Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal personal. Estoy súper ilusionado porque tengo una noticia que daros, aunque ya lo habéis visto por Twitter, pero quería hacer vídeo porque aquí voy a comentar varias cosas, y es que el domingo vuelvo a Los Ángeles. Otras 12 horas de vuelo, maravillosas horas, ahí en un avión sentado para ir al E3 2017, que se celebra, como digo, en Los Ángeles. Ese evento al cual le tengo muchísimas ganas, sobre todo, de probar varios juegos. Uno de ellos es de la compañía por la cual voy invitado, que es Activision. De hecho, os voy a enseñar un pequeño unboxing, ¿vale? De una cosa que me han enviado, fijaros, esta maleta del nuevo Call of Duty World War II. Eso no quiere decir que deje de subir vídeos, ¿vale? Vais a tener vídeos todos los días que esté fuera de Los Ángeles. Y bueno, también quiero enseñaros esto, es una agenda que venía y una petaca exclusiva de, como digo, Call of Duty World War II. Un juego que me gustaría saber si queréis saber algo de este juego en el canal, ¿vale? Si os gustaría que subiera vídeos o no. Yo, como digo, voy a probarlo. No puedo decir que lo puedo subir porque aún no lo sé, así que decirme en los comentarios si os gustaría al menos. Solo un vídeo, tampoco quiero hacer, o sea, yo los vídeos de gran importancia los voy a subir a Optic SP. Pero a lo mejor hay gente de PC que quiere ver este nuevo título, ¿no? Porque, sobre todo, yo creo que todo el mundo estaba cansado de ese juego futurista. De ese juego que se desmarcó muchísimo de los inicios de Call of Duty. Y ahora vuelve, ¿no? A la carga con la Segunda Guerra Mundial. Así que decirme si queréis este juego en el canal. También voy a jugar Destiny 2. Voy a jugar Destiny 2. Me parece que todo va a ser igual, exceptuando una subclase del cazador, que es la nueva. No creo que suba Destiny 2 al canal. Si lo queréis ver será seguramente en Optic SP. Pero puedo mencionar algo del juego también aquí en mi canal personal. La idea que tengo, ¿vale? No sé si habéis visto mis anteriores vlogs, porque de hecho tienen menos visitas. Y me da rabia porque fíjate que les pongo muchas ganas. Pero lo que hago es un día en, ¿vale? Ese es normalmente el título de los vlogs. Por ejemplo, lo hice un día en un evento de anime, de figuritas. Porque mucha gente me lo preguntaba. También he hecho un día en Universal Studios en mi anterior viaje a Los Ángeles. Y me gustaría hacer un día en el E3. Porque hay mucha gente que no sabe cómo es el evento, ¿no? O qué es lo que hace un influencer o un youtuber en ese evento. Pues me gustaría grabar cosillas, ¿no? Para que veáis cómo lo tienen todo distribuido. También cosas interesantes que vea. Sería como un día en ese evento. Yo voy a ir, ¿vale? Del domingo al jueves. El evento empieza el martes. El lunes tengo la conferencia de Sony. También me gustaría saber si queréis ver la conferencia de este dentro, ¿vale? Cómo lo vive la gente. Vais a ir solo gritos. O sea, porque los americanos te dicen... ¡Hola, chicos! ¡Woo! Yo, pero, pero... Ya ha dicho hola. Dejarle, dejarle continuar. Cada frase gritan los americanos. O sea, si viven en el hype. O sea, viven en ese mundo. Pero es eso, ¿no? Bueno, quiero subir un par de vídeos al menos de esa experiencia. Creo que el E3 es un vídeo que os podría gustar bastante. Pero, como digo, voy a ver de nuevo a varios youtubers. Estaré con Shoki. También va a ir a Los Ángeles. Así que, decirme qué tipo de contenido queréis. Como digo, este vídeo es meramente informativo para que sepáis dónde estoy. Por si estoy menos activo por redes sociales. Y ya está. Poco más que contar. Os super ilusionado de volver a este evento. Segundo año que voy a ir. Como os he dicho, estuve en 2015. El año pasado, ¿no? Y este va a ser el segundo año que esté en el mayor evento de videojuegos del mundo. Ojalá se presenten nuevas consolas. Ojalá se presenten nuevos juegos. No sé. Voy a probar de todo. Como digo, aparte de Activision. He contactado también con EA. Para probar, por ejemplo, el FIFA nuevo. Para probar el Star Wars Battlefront. Estoy intentando contactar con otras empresas. Como digo, todo lo que queréis ver, por favor. O que queréis que hable en redes sociales. Decídmelo en los comentarios. Súper importante. Para eso hago este vídeo. Así que, chavales, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que os haya gustado. Y en el próximo vídeo, como digo, será esta tarde en el Cazando Hackers. Así que nos vemos ahí. Un saludo y hasta la próxima.